Música Capos, pues se brinda con lo que quieras Y tú ya te la has acabado ¿Qué tal la experiencia? Está muy rica Está sabrosona Sabrosona Luego vas a escribir una mierda Me tengo película ahora china O sea, que me duermo un rato la chista Pero si tu chica es asturiana, tío Sabes fijo ¿Cómo nos ha intentado tangar diciendo Buah, ni idea, tal? Te lo has hecho perfecto, tío Bueno, que tengo unos cortos ahora, chavales Hemos tomado las cervecillas Que muy bien, no hemos podido ir al sitio que tú decías Porque estaba cerrado No, pero yo le he agradecido, me ha gustado la cidrita Es verdad, es verdad que ha estado bien Porque así la has probado Ya que no puedes hacer nada de turismo Porque no tenemos tiempo, por lo menos te has tomado una cidrita Y nada, ahora sí que toca ya seguir con el festival bien Y verse unos cortitos Porque tenía un nombre raro No era solo NEST 2 Ponía algo como alumni o algo así ¿Alguienes de los de NEST? Esos son de los alumnos de escuelas de cine Por eso, sí, sí, sí Pero no sé si iban ellos Yo tengo peli ahora a las 4 y cuarto ¿4 y cuarto? La del avión en llamas De hecho, seguramente ninguna de las dos sea china Una será coreana No, son chinas Son chinas las dos Sí, sí, eso sí Hablan en mandarín Bueno, pues estamos en Tabacalera Y vamos a ver esos cortos de NEST A ver si vienen los alumnos o lo que sea Porque no sé qué he cogido exactamente Pero bueno, ahora lo descubriremos La sesión de hoy es una sesión para conmemorar El 20 aniversario de la sección De la sección NEST Que a lo largo de la historia ha tenido varios nombres Pero que podríamos resumir Como la sección de estudiantes de cine Así se llamaba históricamente Hemos hablado entre todos los que estábamos participando Demasiado de los cortometrajes Había realmente un reparo muy, muy, muy grande En cada corto, en cada cosa que habíamos hecho Para mí eso ha sido muy especial Pues el festival está lleno de sorpresas Yo pensaba que había cogido un pase Para ver los cortos de la sección de NEST Y no, me había equivocado Y he estado en un coloquio Con ganadores de NEST de otros años Pero ha estado bien Un soplo de aire fresco En todo lo que he ido viendo Todas las pelis que he ido viendo Pero bueno, ahora a las 7 Toca el pase de Playground Que también hay coloquio y tal Así que vamos ahí Bueno, pues recibimos con un fuerte aplauso A Laura Wander Desde el principio Yo desde el principio tuve la intuición De que tenía que quedarme con ella Seguir a Nora de cerca A su altura Maya, que es la actriz que hace de Nora Se presentó Y me dijo algo que siempre cuento Y que nunca voy a olvidar Porque además su familia no procede Del mundo del cine Ni nada de eso Es que me dijo Yo le voy a dar toda la fuerza a mi personaje La escena en realidad Tenía que haberse terminado más tarde Tenía que seguir un poco Pero yo sentí que tenía que acabar más con un gesto que con palabras Y esa necesidad de integración y también de reconocimiento Creo que es algo que todos sentimos en diferentes momentos de nuestras vidas El acoso tiene tres ingredientes O tres componentes Que son la víctima El verdugo Y el testigo Bueno, pues acabando con una película tan interesante como Playground Al menos a mí me lo ha parecido Y con un coloquio con la directora Que se han tratado temas muy importantes La quinta jornada Se acabó Hay que ir a casa Hoy son las nueve Y ya voy a coger el tren A ver a qué hora llega Porque igual llega dentro de una hora Yo qué sé Con la hora a la que estoy volviendo a casa estos días Me espero cualquier cosa Sexta jornada Hoy ha sido un poco locura para coger las entradas por la mañana The Friend Dispatch tenía que ser ayer sobre las 4 Y todavía no aparece la de mañana Ya estamos de camino para ver The Weekend En el teatro principal Creo que se llama así No, That Weekend En el teatro principal Que hoy vamos a estar allí bastante rato Porque tenemos muchas pelis allí Por lo menos hoy son 5 Lo que ha salido mal mañana Pues bueno Intentaremos solucionarlo Y si no un día como el domingo En el que fui deambulando de un lado para otro A ver si conseguía entradas La película ha estado bien El hombre de al lado mío se ha quedado dormido Y ahora ya estoy con Juanan Que había dicho Vamos a trabajar Vamos a trabajar Ha abierto el portátil Ha tecleado dos veces Y ha dicho Bueno, nos tomamos una sidrita Y a ver, en realidad lo he dicho yo Que yo no he traído el portátil Porque tenemos muchas pelis Pero bueno Le he hecho la culpa a él Así que pronto dan las 12 Y a partir de las 12 Ya se puede beber Así que venga, se hidrita Por tu último día de festival Por el prendispas Cago en Ya estamos sentados para ver Mediterráneo Después de la sidra Y hoy sí que Juanan está ahí Pero no me está viendo Pero ahí está Hoy está más cerca que otras veces No se entera Bueno, es lo que hay Juanan, ¿qué te ha parecido la peli? Me ha faltado mal cuerpo Que me estoy comiendo Tres hamburguesas Haces bien Es que si no Menuda ligada A nivel interpretativo ¿Qué tal la has visto? Pues Dani Rovira bien La verdad Yo pensaba que en algún momento Iba a hacer alguna gracieta de la suya Pero no El tío está muy serio Y bien Y el tío este el prota Que no me acuerdo cómo se llama Eduard Fernández Eduard Fernández Me mola mucho ese tío Sí Lo hace muy bien Me gusta Yo ya sabéis que soy un desgraciado Yo traigo aquí mi ensaladita de casa A comer Bueno, como hemos terminado rápido de comer Hemos decidido venir aquí A tomar el café Y está pasando algo muy curioso Porque Juanan se está decidiendo Entre quedarse aquí a la rueda de prensa De Johnny Depp O venir a ver Red Rocket conmigo Que es lo que voy a hacer Porque yo a Johnny Depp Le tengo por la noche Con el pase de la hija Que él no sale en la peli Le van a dar el premio ahí Y a parte Ojalá que salga Imagínate Ojalá Va a tirar una moneda al aire Para ver cuál de los dos planes hace Porque él está muy indeciso Pero Juanan No tenemos monedas Me he descargado una aplicación Que tengo las de todos los países ¿Hay pesetas? Sí Pero voy a tirar yo creo que una libra ¿Por qué no? 10 pounds Vale, pero ahora tienes que decir La cara La cara de Isabel Vale Sí, cara va a ser Johnny Y cruces la película porno Vale Vale Ahí va Ojo Ha salido todo el rato lo mismo Tío Tres veces Carlos ha querido El destino ha querido Que vea tres veces a Johnny Vale Pues ya está Decidido Decidido Así que me voy solito ¿No? Me cago En Retroquet Me ha explotado la cabeza Con la película No sé muy bien por dónde abordar la crítica Y ya hemos tomado otro sagardo Y ahora pues La abuela de Paco Plaza Bien Muy magia de Johnny Me ha gustado Yo le veo luego Yo voy a ver cómo le dan el premio Bueno Yo he respirado el aire que he respirado él A la COVID Vamos a ver a la abuela ¿Qué te ha parecido a la abuela? Bien Me ha gustado Pero ahora que mi compañero de eso y de cine me ha explicado un poco su visión de la peli Quizás me haya gustado incluso más Yo es que la metáfora sí que la he visto desde el principio clara Pero bueno es que es una película también de género y se disfruta por eso también Pero bueno va más allá e intenta contar unas cosillas y eso está guay Aunque tú te veas fuera de plano esto luego es rectangular Ah sí Ya vas a estar en el plano Vale Porque yo ahora tengo lo más importante es la proyección de la hija Toda esta gente que veis ahí está esperando a la proyección de la hija Para nada es porque le entregan el premio a Johnny Depp Y va a pasar por aquí Pero bueno en la entrada son las dos cosas Pues habrá que ver a Johnny Sí he estado un rato con él y nos hemos tomado un café ahí Me alegro Ah no le he dicho a Johnny que hay café gratis Y pues nada en realidad aquí se separan nuestros caminos Porque mañana te vas a tomar por culo bien temprano Mañana casi hoy ya porque es dentro de miro el reloj que esto es la pulsera del hotel Era lo más importante de Friends Dispatch Y la tienes ahora a las 10 y media Sí me voy contento me voy contento de festival Además que hemos pasado ratos muy agradables Sí ratos justo porque He probado la sidra de aquí que me gusta mucho también Y pues mira Qué bien te las pasa en Mediterráneo viéndola borracho Joder macho Todo el mundo llorando y jugarán ¡Woooh! Peliculón Rovira monólogo En realidad no En verdad a ti se te acaba el festival pero yo sigo aquí hasta el sábado y es miércoles O sea Desde Menorca que yo estaré en Menorca pero te seguiré en el camino Qué mal plan eh No está bien hombre Salen todo lo que cabe He visto unas cuantas pelis de hecho yo creo que he visto las más comerciales Me han quedado un par de ellas pero Retro que peliculón Ah te jodes Ah te jodes por haber ido a ver a Johnny Bueno pero la experiencia de ver a Johnny es una de las experiencias que también me llevo de aquí De hecho pásame el vídeo que te ha quedado muy bien Sí Pásame el vídeo que le ha quedado un vídeo os lo voy a poner ahora Vidiazo Es increíble el vídeo que ha grabado Lo he borrado de hecho Lo has borrado ya Qué cabrón Ha grabado el suelo pensando que estaba grabando Se le veía un minisegundo He intentado grabar la entrada de Johnny Y pues lo he hecho más yo con las cámaras estas no me apaño Un placer señor Es que tengo la cámara aquí Es caricasco ¿Tienes peli a qué hora? Yo tengo peli ahora a las 4 y cuarto ¿4 y cuarto? La de el avión en llamas De hecho seguramente ninguna de las dos sea china Una será coreana No son chinas Son chinas Hablan en mandolín Bueno pues estamos en Tabacalera Y vamos a ver esos cortos de Nest ¡Gracias! 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 ¡Gracias!